bueno amigos este es el vídeo del recorrido que hicimos hacia la ciudad de gomachuco saliendo las 8 de la mañana aproximadamente de la ciudad de cajabamba con un sol muy radiante y un cielo espectacular que nos acompañaría durante el resto del día a llegar a tu pueblo muchas flores siendo sincero conmigo mismo sin pasar la media hora aproximadamente de la trayectoria las ganas de tirar la toalla parecian mucho más cercanas que el lugar de visita adecuarme al ritmo de mis primos me costaría mucho esfuerzo de pierna y es que ellos están preparados mentalmente y físicamente tardaría un poco en seguirles el ritmo pero el tiempo desapareció esta ilusión el día en que partí solo me queda decirte adiós beliablo acabando las terribles cuestas hacia el caserío Machaguay por fin vendría el deceso hacia el río negro momento clave para recordar que después de toda tormenta sale sol así que aprovecharíamos el descenso y descansaríamos ya pensando en lo que me costaría todo el trayecto en fin ya estábamos en la bicicleta y no había marcha atrás al llegar a tu pueblo muchas flores encontré al contemplar ese jardín me conquistaste bella flor me hiciste feliz al entregarme tu aroma pero el tiempo desapareció esta ilusión el día en que partí solo me queda decirte adiós beliablo a media hora de nuestra primera parada se desataría una pequeña competencia pero una competencia tan divertida de las cuales tienen unas emociones tan matadoras y agonizantes a la vez la cual disfrutaría mucho la verdad y 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 Toda la gente baila contenta Porque la fiesta ya ha comenzado Tocan las bandas queman castillos Son tradiciones de mis pueblos Toda la gente baila contenta Porque la fiesta ya ha comenzado Tocan las bandas queman castillos Son tradiciones de mis pueblos Ya a 5 minutos el cruce de Marcabal Más conocido como Marcabalito Llegaría nuestra primera parada Con 20 kilómetros de trayectoria Desde la ciudad de Cajabamba Descansaríamos unos minutos Como para hidratarnos Y pensar en la trayectoria Sin mucho tiempo de descanso En nuestra primera parada Continuaríamos con nuestro recorrido Ya teniendo en mente La hermosa Laguna Sautocoche Que nos esperaría a 25 kilómetros Entre en segunda Que rica china para gozar La forma chuquina, gallina fina Tiene pelea para ganar Entre en primera, entre en segunda Que rica china para gozar La caja bambina como combina Tiene mixtura para danzar Saca pañuelos, saca chicote Es una diabla al zapatear La caja bambina como combina Tiene mixtura para danzar Saca pañuelos, saca chicote Es una diabla al zapatear Y nos vamos a la costa La sierra y la selva peruana Con Gendy José Este tramo lo disfrutaría demasiado Teniendo el privilegio De disfrutar de los hermosos Paisajes panorámicos La patasina, ojos bonitos Como se anima para bailar A punta, taco y a zapatea A esta china le quiere robar O a machuco orgulloso De su historia y tradiciones Caja bamba orgullosa De sus mujeres sin igual O tus canos orgullosos De la virgen de la puerta Pata sin ojos de oro Llegaríamos a la laguna Sausatocha A las 10 y media aproximadamente Siendo esta nuestra segunda parada De todo el trayecto Bueno, esta parada no tomaría mucho tiempo Y continuaríamos con el objetivo De llegar a la ciudad de Guamachuco Con los 10 últimos kilómetros De todo el trayecto Guamachuco orgulloso De su historia y tradiciones Caja bamba orgullosa De sus mujeres sin igual O tus canos orgullosos De la virgen de la puerta Pata sin ojos de oro Contigo chíname de casar Esa guitarrita con el alma Rásgate, rásgate, rásgate Rásgate Este canto es para ti Tierra mía Estaríamos entrando a la hermosa ciudad de Guamachuco A las 11 de la mañana Guamachuco es una de las ciudades del norte del Perú Capital de la provincia de Sánchez Carrión Del departamento de la libertad Si quieren saber dónde vengo yo De la cuna de Sánchez Carrión Donde empezó mi vida Si quieren saber dónde vengo yo De la cuna de Sánchez Carrión Donde empezó mi vida Tierra bendita De hermosas mujeres De hombres valientes Y emprendedores Que a través de la historia Te han hecho grande Mi bello Guamachuco Tierra bendita De hermosas mujeres De hombres valientes Y emprendedores Que a través de la historia Te han hecho grande Mi bello Guamachuco Ya estando en la plaza mayor de Guamachuco Con un buen tiempo de trayecto Me saldría algo de mi locura Que siempre Inevitable No va a ser Llegamos Tan simple y sencillo Me quiero el otro frío Me mando ni maleta Me mando ni maleta Me mando ni maleta Y si ¿Por qué no atreverte A hacer un recorrido más largo? Disfrutando los hermosos paisajes Que nos regala la naturaleza Y teniendo nuevas anécdotas Claro que me atreveré Esta sería la segunda vez Que me encontraría En la plaza mayor de Guamachuco Sin tener muchos recuerdos De la primera vez Esta plaza mayor Cuenta con muchas esculturas Psiquiológicas Que llaman mucho la atención Digna de apreciar Y admirar Tierra mía Mi lindo Guamachuco Y eso El 15 de agosto Fiesta sin igual Vamos todos con gran fe A la Virgen de Altagracia Realizaríamos algunas fotos Para el recuerdo Y entre foto y foto Me olvidaría de cambiar La batería de la cámara Y se me apagaría Ni bien saliendo de la ciudad Ya en la laguna Sautacocha La recompensa De todo esfuerzo Sería Disfrutar de una deliciosa trucha Con una prestigiosa vista Bendita sea mi madre Por haberme alumbrando En esta tierra ilustre Tierra clásica De patriotas La tierra estrella Del amde de la libertad Bendita sea mi madre Por haberme alumbrando En esta tierra ilustre Tierra clásica De patriotas La tierra estrella Del amde de la libertad Con las últimas fotos De la hermosa laguna Sautacocha Esta sería nuestra última parada Con retorno Hacia la ciudad de Cajabamba Bendita sea mi madre Por haberme alumbrando En esta tierra ilustre Tierra clásica De patriotas La tierra estrella Del amde de la libertad Bendita sea mi madre Por haberme alumbrando En esta tierra ilustre Tierra clásica De patriotas La tierra estrella Del amde de la libertad Ya retornando a la ciudad de Cajabamba Volvería muy satisfecho Luego de cumplir este pequeño reto Que tenía planeado realizarlo De llegar a la ciudad de Guamachuco Con sus 55 kilómetros de recorrido De hecho me quedé con las ganas De quedarme mucho más tiempo Conocerlo mucho más a fondo Sin embargo el poco tiempo Lo disfruté al máximo Fue suficiente como para darme cuenta De su gente muy acogedor y gentil Agradezco mucho a Dios Por darme la dicha De disfrutar estos hermosos momentos Cada peleada Cada segundo Y acompañado de las personas Que tanto quieran Debes hacer eso Disfrutar Agradecer cada segundo Cada minuto Cada instante Que te regala la vida Porque uno no sabe Si volverá Si será la última vez De esos hermosos Lugares que nos regalan la naturaleza Gracias por todo Gracias por tanto Dios mío Cholita linda y encantadora Cholita linda y encantadora Sigo sufriendo por tu cariño Cholita linda y encantadora Sigo sufriendo por tu cariño Quiero que te lleves de mi pecho Entrando los últimos 5 kilómetros Sin apagariato Bacería, cámara Celular muerto Luego del recorrido total De 110 kilómetros De punto a punto Con nuevas anécdotas Nuevas experiencias Nuevas cosas por contar Gracias por todo Aquel día en que nos conocimos Lo que ha dado de amor Tú me dejaste Aquel día en que nos conocimos Lo que ha dado de amor Quiero que te lleves de amor Quiero que te lleves de amor